...entonces que logró tomar la punta superando a Nicolás del Bianco, el de los cóndores que marcha segundo cuando hay lucha en todas las posiciones, allí se abren algunas máquinas. En la larga recta del Bianco también se tira por afuera, ¿le dará o no le dará? Robertino que se intentará aferrar a la cuerda, Robertino, adelante, Sereno. Segundo, la tercera ubicación, la pelea entre Juan Valdivia que había movido mejor sobre Tobías Leingruber que había quedado cuarto. Muy buena. Uy, hay un toque ahí en ese sector, mirá. ¡Uh, Heisbuller! Terminó volcando Heisbuller, se trabó en la aleca y terminó volcando, no fue un vuelco aparatoso, pero terminó volcando Heisbuller. Federico Heisbuller volcó el auto, Heisbuller volcó el auto, no fue muy... ¡Ah, pa! Ahí se tocan algunas máquinas. Cristian Rovira se complica en ese sector después de pegarle al piano, se levantó el 128, dos ruedas en el aire, pero después volvió a su posición más allá de que perdió algunas ubicaciones, el piloto de Villa María en ese sector. Ahí estamos con la punta de la carrera, veremos si se viene o no el auto de seguridad, ¿eh? Este, cuando vemos a Sereno mandando en el clasificador, ¿eh? Ahí vemos algunas incidencias. Es Sereno que dobla adelante del Bianco, acá se viene Joaquín Hon, ¿eh? Que se complica en ese sector, ¿eh? Ah, y claro, y ahí se viene en el roce y después toca la tierra arada Heisbuller y termina volcando. ¿Eh? Está... El vuelco fue muy despacio, ¿eh? Sí, 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 sí. El vuelco fue muy despacio, el auto de seguridad. De seguridad, el AS. Fue muy despacio el vuelco. Vamos clasificando, Gustavo, si te parece con auto de seguridad en pista. Vamos a...